Hey, 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 yo sé el que ha, noches de eclipses mentales, ante todo gracias a todas esas personas que gracias a su falsedad me dieron a entender que hay mucha realidad por ver, mucha realidad que jamás me pude imaginar, ya. Mi cerebro rectil está apoderado con pasión, se cansó y se ha marchado. Mi cerebro rectil está apoderado con pasión, se cansó y se ha marchado. Dar, recibir, recibir y dar posiciones modestas en las que pueden fallar por medio de una causa que es la malintención, perjudica tus raíces y se pudre el corazón. Todo el mundo sabe que el interés cambia a la gente y la humildad se va pa'l culo, esto sucede muy frecuente y todo el mundo sabe que después se arrepiente porque el que algo te da te controla como un juguete. Metí a la mierda, puta deshonestidad, no creo en la moral que un billete pueda cambiar. Tu interés afecta a todos, poniéndolos en contra, peleándose como bobos. En toda manada de lobos, hay una oveja negra con plumas y bosques sapos. Tiene un par de alas como gallina y oídos de pescado porque lo confunde todo. Mi compasión ya se quedó en el ayer, confío en Dios, en mi padre y en mi madre. Ya no puedo seguir siendo tan bobo y seguir ayudando a quien me traiciona a mí. Ya que me metes burtas maliciosas, en tu puta boca quiero dejar moscas, moscas. Hay que estar bien activo pa' todo el que se considere mi enemigo. Hay que estar, hay que estar, hay que estar. Tengo una guerra en mi cerebro que no descansa. Los consejos son las bombas que desatan la matanza. El amor es aquella flor marchita y la compasión es la de un árabe cuando grita. Fuertemente, esto es por ala, él mata por ala. Fuertemente, esto es por ala. Yo, yo rapeo por ala. Noches de eclipses mentales. El flow negro de la zona, zona red la represent. Yusel Kian. En realidad, gracias a todas esas personas que me apoyaron, que siempre estuvieron conmigo. Quiero que sepan que quiero que mi rap sea para todos ustedes. Y bueno, sudor, trabajo, es lo que se respira aquí en este material. Gracias a en realidad, esos que siempre fueron cercanos, que nunca se alejaron de mí. Y que nunca pensaron que yo nunca iba a fluir. Lo que no saben es que en cada tropezo que tuve en este disco, me di cuenta de cada persona que se volteó. Y en realidad, me da lástima saber que en un futuro lo podría ayudar. Pero sería demasiado rato, así que no hay cualquier cosa, que en la mente queda todo. Gracias, en realidad, a todas esas personas, de verdad. Saludos a mis hermanos ahí en la base, en la vallera, en la pica, en la topa, en los negros. Noche de eclipses mentales, noche de eclipses mentales, noche de eclipses mentales. Y ya, ya vale, cero maricura, bórralo.